Voy a iniciar el capítulo comiendo. ¿Qué está tragando Sergio? Estoy comiendo chocoso, choco, chocolita. No, chocoso con avena. Chocoso con avena, ¿avena de cuál? ¿Avena alpina? Sí, es la que venden en bolsita. Usted ha, ¿vió los comerciales de avena alpina? ¿Los de solito? Acompáñalo con una avena alpina. No. ¿Unca los vio? Sí que está, por ejemplo en el avión, estábamos comiendo roscon o algo así en el avión. Un roscon en un avión, puede pasar, pero sí pasa algo así. Y a mí me está comiendo y se le acerca una vieja divina y le dice, solito, acompáñalo con una avena alpina. ¿No se acuerda? No, parce, no. O los comerciales de Paco el Flaco, que decía, él era Paco el Flaco, cualquier cosa, lo hacía volar. ¿No se acuerda? No, parce. Tiene que verlos, son buenísimos. Cuando ya tiene comerciales, son interesantes. No tan buenos como los de Ricardo Jorge, pero bueno. Estos son los mejores, David Viendra hace los mejores comerciales. Pero bueno, ¿chocolita o chocoso? A mí me gusta la chocolita y me gusta el chocoso. ¿Y el chocorramo? A mí me gusta, bueno, la chocolita, pero estoy comiendo chocoso porque es lo que hay. Pero me gustan más, me gustan cualquiera, me gustan más de esos dos, esos dos que el chocorramo. Para mí el chocorramo tiene un problema, que es que siento que la masa es muy seca. Uy, no, pero es que ya. Pues yo no volví a comer el chocorramo porque es mi cara. Cuando pueda, compro chocoso. ¿Chocolita? Porque no he visto, ¿sí, no? Porque los minichocolistas son adictivos. Pero bueno, si hiciéramos un programa sobre chocoso versus chocorramo versus chocolita versus gancito, ¿quién gana ese fighting? Eh, ganaría la chocolita. Y nada más, y nada más, no le doy la victoria al gancito, porque el gancito es muy pequeño. Y la chocolita es más humilde y más rica. Sí. Sí, me quedo con la chocolita. Sí, la chocolita es el one punch man de ese grupo. Eso. Me gusta, me gusta. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar esta vaina. Ahorita nos llega la funada de Ginette diciendo que, ¿cómo dicen eso de chocorramo? No, Ginette nunca le gustó el chocorramo. ¿No? No, cuando yo le he hecho dos, tres veces el mismo comentario y siempre me dice lo mismo. Que, pues que como el chocorramo tiene huevo, pues ella y leche ya no come. Pues igual me dijo que ella nunca le gustó el chocorramo. Que cuando niña nunca le gustó el chocorramo. Y yo quedé como... Bueno, la entiendo. Yo me estaba preparando psicológicamente para recibir el regaño. Sí, tiene que regañarlo, tiene que regañarlo. La especialidad de Sergio es buscarse regaños de la gente. Sí. Bueno, parce. Venga, Caín, saluda acá. Hacía de que su papá empiece. Hola. Hola, Caín, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Friki Señal que se enciende nuevamente el día de hoy. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Sergio está tragando. Sergio, ¿qué está tragando? ¿Qué es lo que traga? Chocorramo, chocoso. Chocoso. No, hermano, Sergio. ¿Va a hablar todo el programa así? No, ya, ya. Ya casi acabo. No, igual no pasa. Qué chiva. La idea es grabar sintiéndonos cómodos y si usted se siente cómodo comiendo. Porque yo le preguntaba porque yo sí voy a tragar durante todo el programa. Voy a desayunar. No, yo ya desayuné. Oh, carajo. Para la próxima. Tenemos que grabar un episodio comiéndose papas. Que es lo más incómodo de escuchar. Eso. Y si el olor saliera por si se atravesara por el micrófono y saliera por los auriculares comeríamos maízitos o alguna vaina así. Un poco de ASMR. Bueno, sí, podríamos hacer un episodio completo así, hablando así. Diciendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la friquilla. ¿Ustedes han visto alguna vez el ASMR de Auronplay? No, parce. Vamos a morirse. ¿Qué, amor? Empieza. Si tiene, digamos, un patico de esos que tiene un pito y empieza. Espero que os estén relajando mucho. Y empieza a mover el pato y de la nada. ¡Pum! Eso es más re duro. Qué cabrón. Ya se hace sonidos re fuertes. Y uno es como, ¿qué, qué, puta, qué pasó? Qué cabrón. Bueno, me hizo cortarme fue de los patitos de Johan. El patito policía de Johan. Pero bueno. Sergio. Señor. ¿Usted no ha olvidado a sus amigos? Obvio no. Yo tengo unos amigos que lo más no olvido. Oye, hace poco me regalaron un celular. ¿Sabía? ¿En serio? Sí, parce. Esa gente es re loca, pero... Y era que me alegró bastante la vida. He podido subir un montón de pendejadas a TikTok. He podido leer. He podido escribir. He podido hacer todo. Ah, eso explica muchas cosas. Me explica muchas cosas. Sí, señor. Ahora entiende por qué tengo un TikTok lleno de bobadas. Pero bueno. ¿A qué voy con esto? Porque hoy vamos a hablar de una película. De una película colombiana que está basada en un libro. Película que usted me recomienda. A la vez está basada en una historia real. Que a su vez está basada en una historia real. Pero bueno. Vamos a comenzar hablando de la película. Esa película está en Netflix. Fue publicada en el 2020. Yo... Bueno, yo no conocía la existencia de esta película. Solo del libro. Pero usted fue el que me contó todo este tema de... De la película y toda esta vaina. Y que como impactado. Porque al ver la película. Usted me prometió que iba a ser algo completamente diferente. Y sí. Fue algo completamente diferente. Fue algo muy bueno. Vea. Sergio. Antes de que empiece a hablar usted. Vamos a dar la ficha técnica. Entonces vea. Esto fue dirigido por Fernando Rodríguez Treva. ¿Quién es este man? Este man es un español. El man nació el 18 de enero de 1955. El man tiene un hijo llamado Jonás. Como el que se lo tragó la ballena. Porque el man siempre fue ambicioso con sus cosas. El man sacó un montón de películas, televisión, documentales. Pero estoy viendo por ejemplo acá. Acá la lista del man. Y no encuentro casi ninguna que conozca. Pues hay una que me suena mucho. Que es la de... La reina de España. Pero ni idea. No puedo creerlo. El man es ganador de un premio Oscar. En 1993 ganó un premio... Sí. Ganó un premio a la mejor película de Hablando Inglesa por Bella Época. Vea pues. El director de un Oscar nos dirigió la película. Vea pues. Ahí en los créditos iniciales aparecía este man. ¿Cómo es que se llama? El del paseo y... ¿Dago García? Dago García. Este man creo que es productor ejecutivo, ¿no? Sí. Bueno, al menos Dago García me echó a plaza algo bueno y decente. Sí. Yo como que inicié viendo la película y apenas vi que apareció el nombre de Dago García. Yo fue como que... Se me la hizo. Vea pues. Hace algo diferente. Sí podemos trabajar profesionalmente. Sí podemos ganarnos el título universitario. Estoy en modo papá y amo de casa, entonces a esos voy a tener mis interrupciones. Bueno, si era para algo importante, para algo de la crianza del bebé, cosas como papá y garantiza información para evitar el abuso de los niños en el futuro. Pero si son papás, hagan eso y tengan mucho cuidado con sus hijos. ¿Cierto, Sergio? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero bueno, entonces sí, el man... Este man Dago García es capaz de hacer cosas medianamente decentes. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de este tipo, sino directamente de la película que hizo este ganador del Oscar en 1998, ¿qué es el cuento? En 1993. Bueno, ¿el olvido que seremos? La ficha técnica de la película sigue por el lado de que el guión es de David Trudeba y Héctor Abad Faciolince. ¿Quién es Héctor Abad Faciolince? Es el nombre del protagonista, el hijo del protagonista adulto y el autor del libro original, ¿correcto? ¿Correcto? Que no... O sea, el autor del libro es el hijo del... O sea, no sé cómo decirlo. La película está centrada en la relación que tiene el hijo y el papá. Sí. Pasan ciertas cosas y bueno, el hijo escribe el libro. Por eso, o sea, Héctor es el niño. Es el niño, sí. Por eso es el protagonista pequeño y el protagonista adulto es el papá. Sí. Correcto. Y a la gente que está escuchando, no se preocupen. Esta conversación es común cuando hablamos de cualquier cosa. A veces somos violentos para entender las cosas. Pero bueno, vamos a saltarnos el tema de la ficha técnica para que la gente averigüe más sobre esta película y vamos a ir directamente a la historia y algunos temas del libro. Bueno, Sergio, ¿usted cómo conoció esta película? ¿Por qué la vi y por qué la impresionó? Vi que la estaban promocionando. De hecho, estuvo exhibida en la Cinemateca. ¡Uy, qué bien! Pero, pues, pasó el tiempo y no alcancé a verla. Una vez pasó el tiempo, no sé cuánto, la verdad, y la vi en Netflix. Entonces, fue como, ah, vamos a verla. De hecho, ni me acordaba de la existencia de la película. Lo cual me pareció, me parece muy triste porque, pues, o sea, es algo que quería ver y que al final no pude ver y que no me acordara de que existiera. Como que no le estoy dando la importancia que merece a lo que quiero hacer y lo que quiero. ¿Y por qué le impresionó la película cuando lo vio? Así sin spoiler. Porque, bueno, pues, me queda así sin spoiler, pero me pareció fuerte porque la película está ambientada entre los... ochentas, si no estoy mal, en los ochentas, noventas. Más o menos. Bueno, antes del... de todo esto. De hecho, creo que estaba cometiendo auge del cartel de Medellín y Pablo Escobar y todo esto, ¿no? Sí. Y lo que me impactó de la película es que... pues, pucha, o sea, estamos en pleno 2022 y las cosas siguen estando igual. O sea, no ha cambiado nada. Y es lo que más me choca y lo que me impactó de la película. Pensar que tanto tiempo ha pasado, casi 40 años, y no hemos podido avanzar como sociedad. Seguimos estancados en lo mismo. Qué dolor. Mal que casualmente ya estaba pensando eso hace poco. Y como realmente, como humanidad, las cosas siguen siendo muy iguales. Siguen siendo bastante asquerosos. Porque estaba viendo El Príncipe del Rap. Y pues, la verdad, hay detallitos y chistes que llego. No sé, o sea, la serie es buena porque es clásica y eso, pero si llegó hoy en día, si sale una serie así, va a fracasar. Pero, en fin, estaba... De hecho, creo que me salió por ahí la noticia de que iban a hacer un reboot. O sea, sí, un reboot. Pero, bueno, en fin, vi la escena de... Vi la escena de... Hay una escena en la que ellos van en un Mercedes, que se lo tienen que llevar a un amigo rico del papá. Y les pagan por ser... Negros. Negros, exactamente. Y el hijo riquillo no lo entiende porque siempre vivió con lujos. No sabe lo que es ser un negro de la calle que te pagan por ser negro. Recordé la escena de Hombres de Negros 3 cuando él se devuelve a los 60, creo que es. Sí. Que lo detiene por ser negro. Que hace el chiste de... No porque ven a un negro en un carro lujoso significa que lo robó. Bueno, sí robé ese carro. Este sí es raro de esto, pero no porque soy negro. No porque soy negro, exacto. Y recordé que también hace poco, hace apenas que unos 3, 4 años, hay un episodio de Brooklyn, 99. Que fácil, fácil. Para mí es la mejor sitcom de la vida. Amo esa serie con locura, de verdad. Yo creo que fácilmente ese tipo de series es mi serie favorita. Podría vermela muchas veces y me la quiero ver por tercera vez ya. Hay un capítulo en el que el policía también lo detiene por ser negro. Y toda esta temática. Yo paro, o sea, desde los 60, al igual de los 90, estamos en el 2020 todavía. O sea, y eso que usted menciona, estaba pensando en estos días, no solo con el tema del racismo, sino con el montón de temas en general, con el tema de las mujeres, con el tema del machismo, la misoginia, los abusos, lo de que estamos enseñándole a la gente a no ser violada en lugar de enseñar a los malparillos, estos violadores a no violar, ejemplo. Entonces estaba pensando que, de verdad, como sociedad, ¿qué puta nos pasa? Y claramente sí, me impactó mucho ver este man que tenía poder político y le pasa lo que le pasa en la película. Yo marica, eso es lo que pasa hoy en día. Pero bueno, Sergio, vamos a empezar a hablar como tal de la historia de la película de los spoilers. ¿Qué nos cuenta la película? Bueno, nos centramos en la historia de, ¿cómo es que se llama Héctor, el, Abad, ¿cómo es que se llama el señor? El señor se llama Héctor Abad Gómez. Entonces, de Abad Padre. Abad Padre. Abad Padre. Suena como al Abad, al Padre. Bueno. Abad Padre es un médico de Medellín. Bueno, sí, Medellín, ¿cierto? Sí, el man es médico de Medellín, si mal no estoy. Eso. El man es médico que... El man es muy intenso, era alguien bien estudiado, era profesor de una universidad. Fue de los primeros en pensar en Colombia que la salud debería ser pública. Y entonces empezó una lucha, primero en las aulas, luego en la película muestran, hizo una publicación en el periódico, hablando sobre la importancia de la salud pública. Y, bueno, por un montón de cosas terminó siendo candidato a la alcaldía. Creo que sí. Y lo terminan matando por eso. Porque era un mamerto. Porque no era, era gente de bien. Porque mientras había, mientras había gente, había una persona de bien que estaba diciendo, es que privatizar las EPS, yo no sé qué mierdas. Mientras había gente que se quería tragar el país, mientras había gente de bien que quería privatizar las EPS, toda la salud. El man quería la salud pública porque estaba, el man estaba pendiente de muchos casos de enfermedades, de niños, de un montón de cosas. Y el man tenía su, un pensamiento revolucionario. Y como muy, para la sociedad, de bueno, esto debe ser un derecho, ¿no? Debe ser... Un privilegio. Básicamente, sí, no debe ser un privilegio. Eso no es un lujo. La gente necesita salud, ¿no? La gente debe merecerlo, ¿no? La gente lo necesita. Lo necesitan y ya, al fin, ahí se acaba la discusión. Y sí, pasa lo que pasa siempre en este país cuando alguien grande y tiene la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Qué es? Lo matan. Lo matan. Le mandan a los parceros de la moto y ahí queda. Pasa ya de esto, pues bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, toda gran parte de la historia resume básicamente que el amor padre-hijo que tienen estos dos es muy bueno. Es muy grande, muy fuerte. Por ejemplo, nomás el comienzo del libro. Vamos a leer un poco el comienzo del libro para que se hagan una idea de qué trata la película. Mi papá me dejaba hacer todo lo que yo quisiera. Es decir, todo es una exageración. No podía hacer porquerías como hurgarme la nariz o comer tierra. No podía pegarle a mi hermana menor ni con el pétalo de una rosa. No podía salir sin avisar que iba a salir. Ni cruzar la calle sin mirar a los dos lados. Tenía que ser más respetuoso con Emma y Teresa. O con cualquier otra. A lo que me refiero con todo, por ejemplo, es que yo podía coger sus libros o sus discos sin restricciones y tocar todas sus cosas. La brocha, afeitar los pañuelos, el flasco de agua de color y el tocadiscos, la máquina de escribir, el bolígrafo sin pedir permiso. Tampoco tenía que pedirle plata. Él me lo había explicado así. Todo lo mío es tuyo. Ahí está la cartera. Coge lo que necesite. Y básicamente ese es el resumen de la relación entre ellos dos. El señor está formando un niño, está tratando de formar un niño bien educado. Un niño que sigue las normas básicas y lo consiente mucho. Y queda claro que es el consentido de él. Y él ama a su papá. Se acaricia mucho, se consiente mucho. Tiene una relación muy, 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 muy unida. Y él, por ejemplo, en una ocasión, el padre se va del país. Le toca irse. Y él lo extraña mucho y le hace mucha falta. Entonces, básicamente, todo el libro sale a raíz de esto. Sale a raíz de este amor que tuvo él desde niño con su papá. Todo el desarrollo que tuvo. Y el final tan trágico y triste que tuvo. Alguien que pudo cambiar el mundo. Pero, pues, bueno. Digamos que ya hizo una idea en qué se basa la historia. Quiero que nos centremos solo en eso que usted mencionó. Que es lo sucedido con el hombre. Que es lo que, digamos, más que todo nos interesa aquí. Que fue lo que nos ofreció algo. Que fue raro ver a Caracol que le hicieron haciendo una película en la que se toca ese temita de vamos a matar al cambio político que va para bien. Sí. Aunque Caracol pareciera que lo promoviera. Pero, pues, al menos yo lo sentí como una crítica y me llamó la atención. Fuera de bromas. O sea, que estuviera involucrado Dago García. Que estuviera involucrado Caracol. O sea, fue como... Wow. No. O sea, ¿qué pasó aquí? Le están volteando la sartén aquí, ¿no? Sí, o sea, es verdad que sacaron Jaime Garzón. Que igual no me voy a verme la serie. Tristemente. No, pero la de Garzón no era de RCN. No, era de RCN. No, sí. Y estas cosas, yo dije... Esta gente está sacando cosas como... Como interesantes. O sea... Como que uno queda confundido. Uno dice, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Pasitos de rebeldía. Es decir, viene un montón de cosas... De Dago García. Ha hecho hartísimas cosas. Generalmente en todas es casi productor ejecutivo. En casi todas es productor guionista. No peor. Porque preferiría que fuera el director al que fuera el guionista de esas mierdas. La primera que veo, que me gusta... Creo que alguna vez vi la de mi abuelo, mi papá y yo. Me gustó. Me llamó la atención. La de las cartas del gordo. Esa película me gustó. Infraganti. No me gustó. Me gustaron algunas escenas de César Mora. Creo que es. Que se llama el man. Me encanta ese man. Hay un montón de cosas en las que el man ha participado. Es que a gente Ñero Ñero 7. El Coco. No, hermano. No. El Coco 2. No. A gente Ñero Ñero 7. 2. No, no, no leo más. No, no leo más. Sí, me sorprende que ese man haya hecho algo así. Que haya participado en algo así. Participado en algo así, sí. Bueno, bueno, Sergio, ¿qué opinión le merece la historia? Vamos a centrarnos solo en la historia de cuando el chino ya es adulto, que es el tema político y esto. ¿Qué opinión le merece lo sucedido y el poco cuidado y el exceso de confianza que tenía el médico? Que básicamente por eso lo mataron. Pues que yo no digo que fuera como exceso de confianza. Ok. Que yo digo como... De hecho, él lo dice como en un pedazo que dice como que yo... O sea, yo como médico me preocupo por el pueblo. Y pues obviamente eso le gana enemigos. Pero entonces él como que en un pedazo dice como... Como que pues sí, me matan, pues yo me voy a morir en algún momento. Que me gustaría morir de viejo con mi familia, con mi nieta. Pero pues... O sea, yo en algún momento me voy a morir. Ok. Entonces es como... El... O sea, el coraje, el valor que tenía, el... El como... Sí, me voy a morir. No me importa cómo, siempre y cuando haya logrado hacer el cambio. Y yo... Haya alzado esa voz, no me quedé callado. Y el man dejó un cambio muy importante. Yo no conocía la existencia de este personaje. No, ni yo. Me pareció increíble. Me pareció increíble. Me pareció... Me pareció súper importante. Creo que conocer más la existencia de este tipo de personas que han dejado... Mensajes tan claros y que han hecho la lucha tan grande. Y man no recuerda que este país es una mierda. Que cada vez que alguien quiere cambiar algo para bien o defender a su pueblo... Lo matan. Sea líder social, sea líder político. Sea un joven que sale a trabajar y a conseguir empleo. Yo no sé. En este país matan a la gente que quiere mejorar. Sí, por sí. ¿No es ahorita que se vienen las elecciones? Ahorita es cuando empiezan otra vez los... Los atentados y todo para la seguridad democrática. Para la seguridad democrática, sí señor. Y empiezan a decir cosas como que... La oposición nos mandó unas abejas que estaban en un panal aquí a 20 metros... Para que nos picaran. Sí. Es culpa de la competencia. Ahora inutilizan a las abejas. Es que el castrochavismo ha logrado desarrollar un programa de hipnosis animal. Es curioso, ¿no? Porque el castrochavismo hizo las mismas estupideces sobre el imperialismo yanqui. Sí. Un palito me dijo que tenía que liberar a mi pueblo del imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui se ha metido en nuestra frontera para... Sí, pues... Ay, Dios mío. O sea, ¿qué clase de líderes políticos tenemos, Sergio? No. Vea que curiosamente estoy preparando como una discusión política... Tratando para... Destinada a mi familia. No para tratar de convencerlos de votar por tal candidato o por este otro. Sino por... Sino por... Sino por... Enseñarles a tomar una elección. No tomar la decisión basada en el miedo de que... No, es que yo voy a votar este porque me da miedo lo que puede hacer este otro. Ajá. Quiero que ellos entiendan que uno no vota por las personas. Que vota por las propuestas y por el ideal del país que es por el que quieren pelear. Muy bien. Entonces, haciendo mi investigación, pues, mi intención era iniciarla en la Revolución Francesa, en el siglo... Ese sería el... Espera, sé. Creo que es el siglo XVIII. El 2020 es el siglo XXI. Si el 2000 es el siglo XXI, entonces el XVII es el siglo XVIII, ¿cierto? 1700 es el siglo XVIII, sí, señor. Sí. Entonces, mi idea era empezar allá en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, cuando se origina el término de ser de izquierda o de derecha. Sin embargo, decidirme mucho más atrás y empezar por el origen de las civilizaciones. ¿Hasta qué punto exactamente? Para serles sinceros, la prehistoria. Ok, ok, ok. Pero, básicamente, en este momento lo que me quiero centrar allá, lo que iba, es que en la Antigua Grecia, pues, se desarrolló este tipo de corriente de pensamiento que ahora conocemos como la filosofía. Entonces, allí encontré que Platón o Aristóteles, no me acuerdo cuál de los dos fue, que dice que una ciudad o el estado es el reflejo del alma, de su comunidad. Ok. Entonces, que si el alma de sus ciudadanos es buena, es grata, no sé cómo describirlo, así mismo va a ser el nivel del estado. Entonces, ahora que usted me hace esa pregunta, dice, ¿qué clase de gente nos lidera? Yo soy como, parece, los que nos lideran son el reflejo de nosotros mismos, como sociedad. Ok. Entonces, hemos llegado... O sea, hemos llegado como un momento de putrefacción social. Que lo mejor que podemos esperar de la gente que nos lidera es un Uribe. No todos son así, de hecho, pues, está la gente que quiere el cambio y está luchando por ese cambio. Pero, pues, igualmente llevamos 40 años en la misma vaina. Bueno, sí, es cierto, creo que en los casi 30 años que tengo de edad, no recuerdo haber escuchado en mi familia, bueno, en el núcleo familiar en el que crecí, un buen comentario sobre algún poder, o sea, de buenos comentarios continuos, así, de que haya sido un buen presidente, de que de verdad haya sido un buen presidente y que haya cambiado al país. Lo único que he escuchado es, estamos vendiendo al país, están vendiendo al país, están regalando al país. Desde niño es lo que más he escuchado. Creo que tienes razón, creo que tienes razón. Básicamente nosotros los ponemos allá, somos nosotros quienes... Por ejemplo, hay una canción muy interesante de Tronic que dice, la derecha ha robado y también la izquierda ha calado, no importa el partido del candidato, sino que sea un buen ser humano. Yo creo que... Y he pensado mucho en eso, cuando hacen estos ejercicios de voy a decirle a los de izquierda las propuestas de los de derecha, diciéndoles que era ese candidato de izquierda y viceversa con los de derecha. Y van a decir, no, sí, 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 no, están buenas, están buenas. Cuando los dicen, son de la posición, dicen, ah, ah. Yo creo que sí es importante centrarse en un montón de factores. Es que con 20 años bajo el mismo yugo es tan difícil creer en alguien. Sí, por sí. Es tan difícil creer en alguien. Es tan difícil tenerle fe al extremo centro. Parce, ahora me parece gracioso el tema de que no somos ni de izquierda, no somos de derecha. A izquierda tenemos al pacto histórico y a derecha tenemos la unión de estos partidos, cambio radical, bueno, todos estos, y a extrema derecha tenemos al uribismo. Pero en el centro está la coalición de la esperanza. Sus dos representantes, Ingrid Betancur y, se me olvidó, Alejandro Gaviria, creo que es. ¡Ay, Ingrid Betancur, que se vaya! Parce, pero me causa gracia que estaba viendo el debate que día, y llega, y se empezaron a agarrar los dos, o sea, los dos que son precandidatos, por el centro, y agarrados entre ellos dos. Muy bien, bravo. Este es el partido que nos gobierna. Parce, yo como que, ¿qué esperanzas? O sea, se declaran de centro, pero están agarrados entre ellos dos. A mí me da risa eso, que ya ni siquiera les llaman la coalición de la esperanza, sino la colisión de la esperanza. La coalición de la esperanza, sí, sí, sí. ¿Pero por qué se generó la pelea? ¿Por algún conflicto de poderes o algo así entre ellos mismos? No, que Ingrid Betancur le estaba echando en cara a Alejandro Gaviria, que cuando ella entró a la coalición de la esperanza, se había hablado de que no se iban a aceptar maquinarias políticas corruptas, y que Alejandro Gaviria últimamente se estaba viendo rodeado por esas mismas maquinarias. Entonces salió Alejandro Gaviria a decirle que no fuera hipócrita, que revisara la lista de las personas que ella estaba dándole su respaldo, y que le dijera que si esos no eran maquinarias. No lo puedo creer, o sea, definitivamente estos uribistos, bueno, no sé, estos, esta gente de este tipo, son como tiburones, ¿no? Tienen tanta hambre de poderes que ellos mismos se comen, o sea, no lo puedo creer, o sea. No puedo creer que ni que hace temer el tiempo de decir, marica, o sea, parce, vamos a lavar esta ropa en casita, y luego salimos a comentar bien el tiempo. No, agarrémonos, porque esto se trata de poder. Sí, parce. Y lo peor, o sea, por lo que acabo de ver, ni siquiera es como que, marica, o sea, mis propuestas son mejores que las suyas, yo soy mejor. No, no, ¿y usted qué dice? Si usted una vez hizo esto. Ay, pero usted una vez hizo esto. Ese fue el problema, ese fue el problema que se originó en ese debate. Horrible. Que fue el debate organizado en Alianza de Medios entre Revista Semana y El Tiempo. Y lo que mucha gente reclama es que no hubo propuestas. La primera ronda fue de propuestas y de ahí en adelante fue réplica, tras réplica, tras réplica de candidatos echándose el agua sucia, la réplica de limpiándome mi imagen después de que éste me echara el agua sucia y yo devolviéndosela. Y así fue todo el debate. Duró dos horas de solo, es que yo contra usted, usted contra mí. Hasta que al final, lo que sí rescató es el discurso final que hizo Francia Márquez. ¿Qué dijo? No, pues que prácticamente les puso el tate quieto. O sea, les digo, como que ustedes ya van, o sea, aquí no pueden decir ninguno que es que ustedes, que yo voy a hacer el cambio, es que ustedes son una porquería, porque ustedes mismos son los que han estado en el poder durante estos 20 años. Puede que no hayan estado en presidencia, puede que no, pero pues han estado de alguna forma involucrados con los gobiernos de estos últimos años y no han hecho nada. Y también le hizo el tate quieto a Ingrid Betancourt diciéndole que no puede venir cuatro años, cada cuatro años a Colombia a hacer política y mientras tanto por allá en Francia. ¡Guau! 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 ¿En serio? Sí. No, ahora tengo curiosidad de la biografía. ¿Esta vieja sí es colombo-francesa porque nacía en Colombia o está vieja solamente sin leer a la nacionalidad así como se leyeron a Piero? La verdad, estamos hablando de Ingrid, ¿cierto? Sí, señor. La verdad no tengo idea. Es que, y en cierta forma lo que me mamó desde, o sea, de Ingrid Betancourt, yo solo sé que es precandidata y que estuvo secuestrada, que fue liberada en la farsa... Bueno... No, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo cuando la vieja la secuestraron. Fue decir farsa de la operación Jaque. Jaque. Que se montó el superespectáculo, que el ejército logró liberarla, que logró rescatarla, pero pues obviamente ya todos sabemos que fue un montaje. ¿Montaje? Sí, fue un montaje al fin. Eso fue lo que supuestamente hizo Juan Manuel Santos para poder llegar a la presidencia, ¿cierto? No sé. Creo que sí, ¿no? Eso no se lo atribuyeron, creo que Juan Manuel Santos, que era ministro de la presidencia y por eso creo que cogió renombre para lograr llegar a... Ah, pues la verdad no me extrañaría. Ah, y la vieja se nacía en Bogotá. Pero igual, o sea, que lo que se dice, o sea, que ya ahora todos, pues la mayoría dice que ya se había logrado llegar al acuerdo con las FARC, que los iban a liberar. Ok. O sea, no fue que como que a las que llegamos y los rescatamos, sino que se logró llegar a un acuerdo con que los iban a liberar. Dentro de todo también está el dilema de que utilizaron un helicóptero de la Cruz Roja para dicho esto, para eso, y eso involucra que eso es ilegal porque no pueden utilizar un vehículo de emergencias como lo es el de la Cruz Roja. O sea, que eso es como algo de humanidad, ¿sí? O sea... O sea, ya no van a poder confiar en eso, marica. Exacto. Sí, ya entiendo, ok. Entonces, bueno, entonces digamos que Ingrid Petancur estuvo secuestrada, que la liberaron y todo eso. Y lo que me mamó del discurso de ella durante todo el debate es, Colombia está secuestrada, yo fui víctima de secuestro, estamos secuestrados por la corrupción. Entonces todo el discurso de ella se basó en que estamos secuestrados. Y pues sí, o sea, uno entiende y es una, yo digo, es una etapa que puede ser traumática, pero su discurso, así como bien lo dijo Francia Márquez, que ella no puede venir cada cuatro años a hacer política y que todo su discurso se base en fui secuestrada. Porque es que, o sea, para serles sinceros, en todo el debate no dio una sola propuesta, sino y todo el discurso de ella se basó en Colombia, estaba secuestrada por la corrupción. Yo me comprometo a sacar los corruptos de el poder, pero entonces yo digo propuesta, propuesta es, necesitamos hacer estos, o sea, es idear la estrategia para poder eliminar el, listo, no me dio ni una sola propuesta en todo el debate. Lo único que me dijo fue, voy a eliminar la corrupción, ¿cómo lo va a hacer? Dígame cómo lo va a hacer y si es viable, confío en usted. Sí, claro, en eso consiste la propuesta, una propuesta en decir lo que usted está diciendo. Sí, exactamente, yo no voy a votar por, no sé, por Petro, por Fajardo, por Uribe, yo qué sé, si se nos dicen, vamos a acabar con la violencia en los pueblos, Sí, cómo, no, pues, pues acabándola, la vamos a acabar porque toca acabarla, ¿cómo lo va a hacer? Erradicándola, ¿no? Tiene toda la razón, tiene toda la razón, uno tiene que al menos tomarse el trabajo de venderle la idea, tomarse el trabajo de convencerlo. Creo que voy a ver esos debates, voy a tratar de al menos escucharlos, así sea, por dos, en velocidad por dos, a ver, porque estoy un poco quedado en este tema los restos días. Pero bueno, volviendo al tema, no nos desviamos tanto que realmente solo estamos hablando de cómo están las cosas en este país, actualmente a cómo están antes y cómo estaban hace 50 años, que comenzaron en la época de Jorge Lister Gaitán, el parce fue hace, ¿qué es?, casi 100 años ya, y seguimos igual, parce, 100 años y seguimos igual. Si alguien quiere algo bueno para el pueblo y tiene el potencial para el pueblo, no, no, no sirve porque, pues, no, no, no sirve. Tiene que formar parte de la corrupción porque este país tiene que seguir por su mismo régimen corrupto y sus mismas conductas marginales. Pero bueno, todo eso que pasó con el médico, ¿por qué pasó, Sergio? ¿Por qué lo mataron? Bueno, principalmente, pues, vemos la película desde los ojos de Héctor Abad, que es el hijo, cuando él todavía era un niño, Abad padre. Hablado. Hablado. Soltó un, ¿qué?, un, ¿qué?, un, un, un público en un periódico de la universidad, supongo, no estoy seguro, en el que hablaba, pues, como ya lo dijimos, de, de, de la importancia que había en generar un sistema de salud pública. A causa de esto, lo empezaron a tildar de comunista, de, que pertenecer a la Unión Soviética, de, un montón de cosas, eh, sí, de, sí, de, que no era capitalista, sino comunista. O sea, entonces, este fue como el primer choque para mí, porque entonces, oyen, eh, oyendo, mostraban, eh, la radio ahí, eh, empezaron a tildarlo de, de, sí, de comunista, de los mismos comentarios que uno escucha ahora. Ajá. Eh, sobre Petro. No, pues, igual, y no voy a utilizar este espacio para hacerle campaña publicitar, eh, campaña política a Petro, pero, pues, o sea, son los mismos discursos que se dieron en esa época, los están dando ahora, pero entonces, en la película, todo surge a partir de que el man dijo que, que, eh, que, de, en Colombia debería haber salud pública. Que, que, pues, o sea, y si uno lo pone a pensar, es cierto, o sea, la salud no tiene por qué ser un, un privilegio, sino un derecho. Que uno entiende que haya proces, eh, procedimientos médicos que sean muy costosos y, por lo tanto, es muy difícil la financiación de una salud pública, gratuita, pero, pues, lo básico. Yo digo, yo digo, lo básico debería poder ser, eso, gratis, un servicio de calidad, gratuito, que me permita, por lo menos, tener unas condiciones de vida dignas. Eh, a causa de esto, eh, abad padre, eh, fue despedido de la universidad, donde trabajaba, por comunista, eh... Eso es lo más, putamente, decepcionante, y el man básicamente lo dice, le dice, yo solo estoy defendiendo mi derecho a mi libre expresión, no le estoy haciendo daño a absolutamente nadie. Y a nadie le estaba haciendo daño, perdón, Sergio, prosiga. Y, pues, a causa de esto, se tuvo que ir del país. Tuvo que dejar Colombia. ¿Cómo raro? ¿Se fue como para México? Si mal no estoy. No sé, por si, ¿no fue para Europa? ¿Para Europa o qué? Es que hubo algo. No creo que se fue para Europa. No sé si fue en la misma película o fue en otro lado que dije que se iba para México. Ah, no, 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 fue en otra cosa, perdón. Que casualmente coincide con lo mismo de ahora, Sergio. Fernando Vallejo, Claudio García Márquez, el indio Rómulo, todos fueron a poner al mismo país, a México. Como, creo que como refugiados políticos, algo así. Porque adiviné a qué personajes de la... del país no les gustaba. A los políticos. Ajá. Se me imagino, ¿a quién? ¿A quién específicamente, posiblemente? A qué tipo de gente. A todo este equipo de pensamientos que Claudio García Márquez y Malnés hoy se fue por el mismo problema. El indio Rómulo también fue, también se fue para México por el mismo problema. Él decía, creo que él mismo decía que le dolió mucho tener que abandonar su país porque él es campesino. Porque le tocó ese... Y Fernando Vallejo también corrió para México y allá ha vivido. Y el man tiene películas sobre la historia de Colombia, sobre la violencia. Tengo entendido que son películas como muy ligadas a la realidad. Y le toca hacerla en escenarios mexicanos con actores mexicanos. Y el man es historiador. Y el man es muy bueno. El man posiblemente sea uno de los pocos que son capaces de darle una cachetada a Darwin. Y así le dar a alguien, sacó un libro sobre el origen de las especies, pero no fue capaz de especificarnos que es una especie. Y es que sacó severa Biblia hablando sobre las especies. Entonces imagínense, si a esta gente en este país toda la vida cuando sale una figura que tiene cambio, que solo los critica, como el indio Rómulo, lo sacan corriendo. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión con Héctor Abad Faciolín? Sí, porque pongo estos ejemplos para que quienes nos escuchan, posiblemente si son jóvenes sepan que esto pasa en el país todo el tiempo. Yo les doy un ejemplo más reciente, en todo caso, que de pronto la gente está más familiarizada con este, Daniel Mendoza. ¿Quién es Daniel Mendoza? El creador de la serie de Matarife. Ah, ok. Que tuvo que ir a buscar refugio político en Francia. No, pues obvio, donde se queda aquí en Colombia, Uribe viene y lo peina. Y no con una peinilla de peluquero, con una peinilla de campesino y a lo paramilitar. Como en la película de Encanto. ¡Exactamente! Quería hacer mi apunte sobre Encanto para esta película, eso es para recordarme. El comienzo de Encanto, uno sabe que es Colombia porque el comienzo de Encanto nos cuenta cómo lleva la puta realidad en Colombia desde hace más de 50 años. Sí, para sí. Encanto no es nada más que una utopía y el sueño de una persona que quiso que las cosas fueran diferentes. Posiblemente todo sea el resultado de la señora que tuvo que vivir con sus hijos en la calle desplazada o grabando ropa vieja para eso posiblemente todo es el sueño o el diario de la señora. Tenemos que hablar de Encanto, quiero escuchar más de eso. No, acabé de darme cuenta de eso. Sí, tengo que profundizarlo y yo también quiero saber más de lo que acabo de pensar. Bueno, siga, Sergio, por favor. Bueno, entonces tuvo que ir a buscar refugio en otro país, ya estuvo fuera del país durante un tiempo, las aguas se calmaron, pudo regresar a Colombia y es allí donde después de un tiempo empieza, pues sí, como que se relaja un poco más en cierta forma porque pues ya, bueno, estoy hablando de la parte de la película, porque allí vemos que empieza a hablar con la familia y ahí es donde descubren que la hermana tiene cáncer, que son los lunares, las lunares verrugas que le salieron en el cuello, todas las personas que nos están escuchando. Si tienen esas verrugas o esos lunares en el cuello, les empiezan a salir así, eso es un síntoma, una alerta de cáncer, entonces, por favor, estén atentos a eso. Y entonces ahí es donde empiezan a tratar el tema de la enfermedad de ella y al final, pues, creo que por esta razón el papá como que se centra más en la salud de su hija, pero pues al final termina muriendo. Pero pues mientras todo esto ocurría, ella también estaba promoviendo la vacunación contra la polio, si no estoy mal, usted me corregirá. ¿Era contra la polio? Sí, era contra el polio. Y entonces aquí vemos que promovió la vacunación contra la polio, toda la pelea que tuvo, bueno, pelea no, toda la lucha que tuvo contra el cáncer de su hija, finalmente no pudo lograr. No pudo lograr. Pues vea, dice, inspiró la creación del año rural obligatorio para los médicos recién graduados, inventó a las promotoras rurales de salud, y participó en las primeras campañas masivas de vacunación antipolio, antipolio mielítica. En este caso, hizo la primera vacunación con virus vivos, tras desatarse una epidemia en el municipio de Santo Domingo, Antioquia. Uf, parte del serio fue el del año rural. Ya, pues. A ver si el man fue un teso. Tenemos que leer la biografía, el man. Sí. Bueno, y ahí la película pegó un salto, en el futuro, ya Héctor Abad se volvió un adulto, un poco irresponsable, y más adelante vemos que el culpa de esto a su padre, porque después de la muerte de su hermana, su padre no volvió a ser el mismo. Pero, pues, bueno, mientras tanto el padre volvió a, como a cierta forma, retomar su lucha contra todo esto, y ahí es cuando vemos que la gente empezó a hablar de él como si fuera un candidato político. Entonces a él terminó sonándole eso, y se terminó lanzando a la alcaldía de Medellín, supongo, porque ahora creo que... Sí, creo que era Medellín. Y entonces me pareció gracioso, bueno, no gracioso, sino me pareció interesante, fue la forma en que en una entrevista le preguntaron cómo se consideraba, si de izquierda o de derecha. La típica pregunta que ahora escuchamos mucho. Y la típica pregunta que nos tiene la mierda es de que se crearon los colores rojos y hacen para los partidos de este país. ¿Usted es azul o usted es rojo? Sí. Siempre la misma pregunta, estúpida. Pero entonces me gustó, fue la forma en que logré evadirla, diciendo como que, pues yo sé que mi corazón está a la izquierda, pero también sé que la parte racional de mi cerebro está a la derecha. Sí, eso fue lo más... Y sé que mi páncreas queda al lado. Yo lo mejor dicho, empecé allá. Pero entonces eso, oigo, parce, ¿qué importa si soy de izquierda o de derecha? Tengo mis propuestas, estas son mis propuestas. ¿Le gustan mis propuestas? Y es que eso es lo que voy, o sea... Eso es lo que necesitamos. Pensar, pensar en que es que yo soy de derecha y vivo a la derecha y vivo a la... y me hago matar por la derecha o vivo a la izquierda y me hago matar por la izquierda. Parece tan... tan estúpido. O sea, como... No, lo que Colombia en este momento necesita es un cambio de pensamiento en el que no importe si soy blanco, si soy negro, si soy... Ahorita con el tema de... No sé si hayan escuchado, Milo. En la vía Siberia, si no estoy mal, un camión de basuras atropelló a una mujer embera que estaba embarazada y que por ende entonces después la mujer murió, el bebé... la bebé murió y entonces los emberas se enojaron y cogieron al... al conductor del camión y lo lincharon y lo mataron también. Entonces salió como la discusión de como que ah, es que esos indios, sabes que... Y he escuchado apuntes que dicen al fin y al cabo son salvajes. Sí, o sea, como son indígenas, o sea, en Estados Unidos tenemos la lucha de los blancos, tuvimos la lucha de los blancos contra los negros e incluso ahora se sigue viendo porque pues estamos hablando de que las personas de las personas negras las comunidades negras estadounidenses lograron conseguir el voto y todo esto en el año de mil... en la década de los sesenta voy a decir. Y sin embargo aún seguimos viendo problemas de racismo por ejemplo hace unos años lo más escuchado fue lo de Floyd que fue asesinado porque un policía le colocó la rodilla sobre la tráquea y no lo dejó respirar. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí para decirle tanto a Sergio como a la gente que está escuchando les recomiendo ver Umbrella Academy no tanto por la primera temporada sino por la segunda temporada en la que tienen que spoiler viajan en el tiempo y el personaje negro que es Allison ya le tocan en esa época del racismo y cuentan el tema del racismo y no está la realidad estadounidense en esa época de los sesentas fue una cosa increíble hasta el punto que bueno voy a parafrasear algunas cosas de estúpido nerd me disculpo porque tienen mucha razón en eso por ejemplo el man con el que ya se enamora en esa época que durante mucha relación formando una familia cuando ya le cuenta la verdad de su poder de que viaja en el tiempo y que tiene poderes y todo este cuento y que hay un presidente que hubo un presidente negro durante dos periodos al man al man le importa un culo el viaje en el tiempo los poderes parece el man en lo más normal de la situación para lo que al man más le impresiona ¿sabes qué? que hay un presidente negro ¿pero en serio? negro 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 así sí eso y vean también por favor un documental de duró solo como 7 minutos tal vez menos de Michael Moore un blanco que al parecer es millonario por hacer comentarios excelentes que se llama las alucinaciones de los policías en la que cuenta que los pobres policías están tan asustados y tienen tantos problemas de visión que mataron durante una época a muchas personas negras porque cada cosa que tenían en su mano las confundían con un arma y las declaraciones de todos en todos los estados que lo hicieron eran la misma tenía una barra de jerquis era no que era una pistola tuvieron que dispararle ah y no solo dispararle cualquier cosa como 24 tiros porque que miedo la llave de su carro porque uno no es suficiente sí exacto su billetera todo y se llama si las alucinaciones de los policías véanla no les voy a contar básicamente cuál es el propósito del mal ni la crítica que les está haciendo a los policías véanla es una recomendación que les doy por favor persiga con su discurso negro bueno a lo que iba era que así como en Estados Unidos estuvo la lucha de los blancos contra los negros acá en Colombia pues igualmente también hay gente que discrimina a los negros y todo pero pues también nosotros tenemos otro factor y es el tema de los indígenas acá los criollos los mestizos se creen superiores a los indígenas y entonces que por eso tienen que matarlos mejor dicho que vayan allá que los enveras que se quejan que dejen de ser mamertos y todo que todo lo que hayan regalado que me alegro que lo hayan que hayan matado con lo de la noticia por ahí vi un comentario que Dios mío me pareció terrible era como que bueno dos indios menos ah estos hijos de putas como la vez que murieron los niños quemados los costeños los niños de la costa que decía que menos menos corronchos menos negros menos costeños yo no sé que hubo una que se puede hacer muchos comentarios así que lograron ubicar su dirección y casi lo matan y chao también que siempre hay gente así ¿no? que hace ese tipo de apuntes y me dice parce que dice posiblemente esas tierras y este puto país sea más de ellos que de ustedes sí o sea ellos tienen más derechos sobre esto que nosotros y aún así ellos son están bien en sus territorios bueno no digo bien porque el estado del gobierno los tiene en la miseria pero porque hay gente hay gente que espojó a los campesinos y a los indígenas y hay gente no vamos a decir nombres ni partidos ni movimientos ni grupos armados ni nada que se adueñaron de las tierras y que son dueños de medio país son dueños de un montón de tierras y que y que mientras sacaban a una a los guerrillos de aquí se apoderaban ellos de acá y hay gente que es dueña de las tierras y hay gente que ya no tiene tierras porque ellos son dueños de las tierras tierras que ni siquiera alquilan para cosechas pura ganadería o para o de lujo de lujo porque todo esto es mío papito soy yo nunca todo esto es mío todo esto es mío y a lo que quiera que no le voy a dar nada bueno entonces a lo que yo iba con esto era como que no importa ser negro ser indígena pues a mí no me interesa de dónde vengan porque pues igualmente ahorita ahorita en este momento por el pacto histórico se está lanzando Gustavo Petro pues bueno es el nombre que todo el mundo conoce se está lanzando una mujer negra que es Francia Márquez que después de la peinada que le metió a Ingrid y el jalón de orejas que metió al final del discurso empezó a sonar mucho y otra mujer que pues lamentablemente no fue invitada al debate de hecho ni siquiera habían invitado a Francia Márquez sino que creo que fue que habían invitado a Lleras y Lleras no pudo asistir entonces de último minuto invitaron a Francia Márquez voy a ver las propuestas de Francia Márquez necesito ver las propuestas de Francia Márquez creo que todo el mundo aquí sabe cuál es cuál es mi candidato pero creo que quiero ver a fondo las propuestas de Francia Márquez es una mujer y es una mujer negra no solo es mujer es negra seguramente ha comido mierda mucha mierda y seguramente ha tenido que trabajar duro y seguramente bueno esas son mis suposiciones porque como dijimos en el principio del rap había negritudes que habían crecido la comodidad pero quiero saber por qué va esta mujer de hecho ella en el discurso dice como que ustedes no saben lo que es tener hambre ustedes no han tenido que comer estoy parafraseando porque la verdad no me acuerdo exactamente las palabras ustedes no han tenido que comer miércoles como si nos ha tocado a nosotros ustedes nos han dejado en un abandono necesito a esta mujer necesito a esta mujer necesito a esta mujer necesito el discurso y las propuestas de esta mujer y de Petroski perdón pero bueno entonces a lo que iba como que aparte de Gustavo Petro y de Francia Márquez también hay otra candidata por el pacto histórico precandidata por el pacto histórico que es una mujer indígena usted imagínese tener de presidenta a una mujer indígena obviamente Colombia todavía no tiene cambio de mente como para poder aceptar eso pero pues el hecho de que ya por lo menos haya una mujer indígena que esté optando por por eso ya 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 da como algo y bueno ya lo que iba no es como es que es una mujer y es indígena que chévere es que a mí no me tiene que importar eso me tiene que importar que es lo que me propone que visión del país es la que quiere alcanzar y si esa visión coincide con la mía mi voto es para ella o para él eso es lo que eso es lo que a mí me interesa porque la la lucha que tuvo la persona incluye muchas las propuestas y dependiendo que el nivel del odio que tiene no como controlar su odio hacia la nación los cambios que quiere y cuál es la ilusión que tiene sobre el país me dice a mí muchas cosas entonces creo necesito ver esas propuestas estas elecciones por fin están interesantes por fin no tenemos el exalcalde de Uribe el exministro de Uribe el exsenador de Uribe el exalcalde de tal ciudad de Uribe el exrepresentante de la cámara de Uribe el ex no sé qué de Uribe el ex no sé qué de Uribe y el mejor amigo Uribe que generalmente ya lo conocen que en las elecciones ¿no? sí que cualquiera cualquiera era era el señor tenebroso sí era cualquiera era un horocrux del mal no estaba uno de esos horocruxes y no yo no quiero más horocruxes del mal o sea y menos alguien que vaya a un discurso de la ONU creo que fue el de la ONU y que diga porque siete fueron los enanitos y siete son los días de la semana y siete son los dedos de mi mano ay no son diez pero menos tres si hago esto son siete siete son las notas musicales ay siete son las notas musicales parce yo digo que la persona que quede ahora va a ser decisiva o sea el país está en la inmunda creo que fue el perfecto para la transición sí para que la gente diga ya creo que caímos muy bajo pero pues o sea yo digo o sea lo que voy es como o sea este es el momento en el que todavía podemos echar reversa o en el que metemos la pata por completo porque si vuelve a quedar otra vez alguien igual de inepto al presidente de ahora un mortífago el presidente Colombia se va en la inmunda y para que alguien lo saque parece tiene que ser un milagro o sea por eso digo estamos en el momento exacto para poder echar reversa mi abuelo un día me dijo mi abuelo mi abuelo es un borracho mi abuelo es un borracho un nuevo que en su vida ha sido trabajadito más nunca pero cuando era joven nunca esperé que más joven nunca esperé que mi abuelo me hiciera tantas cosas tan sabias por ejemplo un día me dijo siempre él siempre va a votar así usted es la perra más perra él siempre va a votar y siempre me dice que apoye a los campesinos a los partidos de los campesinos y a los delígenas me decía yo sé que no van a ganar pero mi voto yo sé que mi voto y eso que es una persona mayor decía pues yo sé que mi voto mi voto hace la diferencia mi voto hace la diferencia yo no lo voy a quitar de ahí porque quiero formar parte de la lucha me va a vivir así me decía porque básicamente lo que con Colombia estamos haciendo siempre es solo renovar la soga que nos estamos poniendo seguimos ahorcados lo único que hacemos es cambiarla me decía porque la paz en este país es una paloma herida de muerte con una herida de muerte en el pecho y yo wow yo jamás en la vida jamás en la vida esperé que mi abuelo me dijera algo así jamás en la vida lo esperaba hasta de mi mamá pero jamás lo esperaba de mi abuelo y con esas palabras aprendí mucho influyó mucho en mi conducta política aunque yo mucho es que la lucha no para sí así que bueno pues qué pena hacerse lo interrumpido sentía que quitar al abuelo no pues pues ahí básicamente terminó terminó yo por eso que bueno pues entonces ahí es donde el man empieza a sonar mucho la gente lo quiere le quiere escuchar sus estos pero entonces entra el el cartel de Medellín hace sus atentados hace sus vainas y por ejemplo el man una vez iba a dar una charla en una universidad y tuvieron que cancelarla porque pues hubo una se amenazó con hacer un atentado allí entonces mejor dicho ya y terminaron matando a otro profesor y entonces una señora muy querida ella invitó a al doctor Abad al cómo es que se llama lo que lo que se hace cuando antes del entierro el sepelio invitó al sepelio del del profesor al doctor Abad entonces el doctor Abad con mucho gusto aceptó confió en la pobre viejecita en la hijuepita esa y entonces la la viejecita esa como que vea el sepelio va a ser allí yo lamentablemente no puedo asistir porque tengo que ir a hacer unas vueltas entonces ah bueno muchas gracias muchas gracias nos estaremos viendo y entonces llegó allá el el doctor Abad junto con otro señor con otro amigo y y cuando llegaron al sepelio le dijeron que el sepelio había terminado hace dos horas y no estoy mal que ya estaban esperando era para irse al cementerio y entonces ahí fue como pero entonces porque esta señora me dijo que el sepelio era hasta ahora y entonces ahí uno ya sabe qué es lo que está pasando porque pues igualmente desde el fondo se alcanza a ver la moto y la Medellín de la época y allá al frente del lugar del sepelio cogieron al doctor Abad y le metieron unos cuantos tiros y se movió después Héctor Abad el hijo llegó al sitio y no quería que recogieran el cuerpo porque quería que las demás hermanas lo vieran y empezó a llorar y a decir algo que yo creo que varios colombianos han dicho y disculparán mi lenguaje en este momento por lo general trato de ser muy decente que de vez en cuando se me escapó un madrazo pero pues ahí citando las palabras tal cual en la película dijeron estos hijos de putas lo mataron y lo repetía y lo gritaba y pues la verdad es una escena bastante desgarradora porque se ve el dolor del actor entonces sí pues nomás sabiendo que eso es actuado no quiero saber el dolor que significa ver eso en persona pero pues lo que decía yo creo que varios colombianos han dicho eso durante estos últimos 100 años desde las creaciones de las guerrillas si la película toca de esa manera no quiero imaginar cómo va a ser que toque el libro alguien conoce la historia de este libro me acuerdo de la historia de mi libro favorito que es colombiano es la multitud errante que es un triángulo amoroso entre entre un hombre una mujer y un recuerdo de la mujer que lo crió que coincide con la mujer que ama y todo esto se origina y se desarrolla alrededor de un mismo tema que que nos rodea la historia en Colombia que es la guerra entre los partidos la guerra entre los partidos que si te ven así con un saco que si te veían así con un saco rojo en un pueblo azul te iban a preguntar a qué partido pertenecías para cortarte la cabeza entonces me hizo pensar mucho y son historias muy buenas porque no nos sacan no nos sacan de no nos sacan de la realidad de Colombia pero no nos no nos centran solo en ella nos están contando la historia de padre e hijo y el movimiento político del man en el libro que yo digo nos están contando de esta historia de amor la travesía del man a raíz de la guerra pero sin sacarnos como que bueno no olvidemos que eso se hace en un contexto de guerra y no estamos tratando a la época con uno sino que simplemente es el estar en este país así que se ve en el reador de la guerra usted puede ser feliz en medio de la guerra porque le toca en este país ser feliz en medio de la guerra y eso que nosotros dentro de todo fuimos privilegiados porque crecimos en las ciudades pues no en Medellín porque en Medellín por lo que veo también se alcanzó a ver mucha barbarie e incluso acá en Bogotá también con Garzón y con los atentados del patrón del mal de nuestro narcotraficante que muchos colombianos idolatran Pablo Emilio Escobar Gaviria de la cara de Colombia para mucha gente sí a mí por ejemplo eso me da mucha rabia va a ser ahí un apunto porque me da mucha rabia a mucha gente que juegue a Maluma a D-Balvin a Shakira a Juanes como que marica o sea parce vea ellos están haciendo que se abra un poquito la cara de Pablo Escobar eso es un buen comienzo no joda parce pero aprovecho esto para entrar un poco a esa discusión ¿qué sacamos nosotros con exportar a Juanes voy a decir exportar porque pues o sea básicamente es un proceso de exportación de artistas exportar a Juanes exportar a Shakira exportar a Maluma a J-Balvin independientemente de lo que yo piense de ellos son artistas y si me gusta su música o no ¿qué sacamos con eso? si por ejemplo acá productoras como Caracol RCN cada cada ratito la novela Pablo Escobar el cartel de los sapos yo pues sí así me entiendo y al final eso es lo que llega también a los otros países entonces música llega a Juanes llega a esto pero televisión que yo siento que es lo que más se consume siempre llega el cartel de algo sin tetas no hay paraíso sin senos si hay paraíso yo no sé sin senos sin senos puede haber paraíso sin senos en el paraíso el paraíso de los senos yo no sé cuántas vainas existen entonces es que siempre el contenido audiovisual que llega al exterior los dirigen siempre va a ser enfocado a la imagen que tiene Colombia como narcotraficante entonces yo digo chévere que estos artistas estén borrando esa imagen pero pues es una imagen que todo Colombia debería tratar de borrar y no y no tratar de sacar lucro de eso porque qué chiva ser Colombia qué chiva ser Colombia el primer el primer país en exportación de drogas y aclaramos yo no yo no tengo muy presente que Alemania promueva muchas cosas nazis y que Alemania presuma esos nazis como para que aquí unos hijoputas colombianos unos malparios policías colombianos hayan disfrazado de nazis para recibir unos animales importantes en cambio Colombia se encarga de crear contenido de narcos y no se puede ofender a estas hijitas porque les llaman Pablo Escobar en otro lado un productor de eso no se puede ofender porque lo llaman mafioso cuando es lo que produce Colombia ¿qué le pasa así? o sea me maquillaron más la cara y me la sigo maquillando más para pelear contra armas nos enorgullecemos alzamos bandera por el narcotráfico que chimba sí o sea está bien o sea ahí se nos da cuenta lo que usted decía la gente es el problema porque igual los productores producen o sea no hacen más uno produce para vender es que no puedo creer que eso sea lo que se traen sí es que Colombia conozco varias personas que que se ven la la de Pablo Escobar yo no sé si la que la que está en Netflix es la misma que sí creo que es la misma y esa es la que la gente creo que es la que la gente dice que toca ver que porque como que es buenísima porque como que si cuentan cosas reales creo que no sé no la he visto pero creo que esa es la que el papel de la supuesta Virgilia Vallejo creo que si cuenta lo de Uribe pero cuando Uribe le daba licencias a Pablo Escobar creo que eso se genera una controversia porque creo que si tocó temas muy de la realidad que si eran importantes tocar pues la verdad no estoy interesado en ver eso porque pues o sea no me interesa ese interés no me interesa ese contenido o sea está bien que Colombia sepa que eso es parte de su pasado pero van a gloriarse y mantenerse siempre en lo mismo no no me parece correcto y creo que consumir ese tipo de cosas usted le dice los productores al fin y al cabo no son los que tienen la culpa porque pues ellos se encargan de producir lo que la gente consume y si es lo que la gente consume pues entonces yo la gente el problema está en la gente yo conozco mucha gente que paga Netflix para verse la de la de esto no es publicidad pagada para Netflix nunca ya quisiera que nos pagaran pero no que paga Netflix para poder ver Pablo Escobar se la termina ven el cartel de los sapos se la termina vuelven a ver Pablo Escobar y se la pasan así saltando entre series de narcotraficantes pues si hay gente si hay gente que le encanta a Betty la Fea gente de esta generación moderna que ve Betty la Fea diez veces una serie que pone a las mujeres como viejas chismosas promueven el machismo la violentación hacia la belleza eran mujeres hacia las mujeres el que los hombres son unos duros chachos y ven una vaina en la que Armando es una mierda con Betty es cero cariñoso no tiene corazón imagínense y hay gente que me ha dicho que Betty en Nueva York es una mierda comparada con la original solo porque no es la original y por ejemplo Betty en Nueva York es una serie que promueve un poco más el tema del empoderamiento de las mujeres en que el estilo de una mujer no tiene que ver con sus gustos sexuales en que una mujer sin su marido puede salir adelante a diferencia de esta Sofía por ejemplo de la original que es ay no es que yo sufro mucho por el che que mi marido es mejor y la moza está vieja tiene su dolor la Sofía de la Betty en Nueva York tiene su dolor tiene sus cosas pero sigue adelante quiere sacar adelante a sus hijos consigue una nueva pareja que es una persona que se enamoró ya que sí es un buen hombre o sea no estoy diciendo que es por ser hombre si es una buena persona más bien todo este personaje que Mariana que el personaje de Betty este Armando es una cosa increíble este Armando sí tiene corazón este Armando sí respeta a Betty este Armando sí tiene un montón de cosas incluso la Marcela de acá porque por ejemplo la Marcela era original era muy chévere era muy agradable tenía una personalidad muy interesante pero era demasiado malampada por ejemplo esta Marcela de acá no le desdibujan ni personaje buena persona dejan ser mejor personaje hay gente que dice no porque no es la original yo entiendo eran otras épocas eran los noventas está bien yo entiendo lo de Betty pero que alguien de esta nueva generación con tantos cambios que queremos generar me critique Betty en Nueva York defendiéndome a la Betty original y le digo no parce yo entiendo que gusta y en la época fue diferente y si nos ponemos en la época de pronto nos podemos reír un poco usted no puede venir a decir que esta vez es una mierda cuando está tratando de dejar por ejemplo su imagen como mujer un poco más arriba cuando está tratando de dejar su imagen como hombre un poco más noble cuando está tratando de dejar su imagen como mujeriego más clara bueno pues es una mierda y es una mierda y merece una lección pero pues es toda la gente marico eso es lo que perdón ofrezco disculpas a las personas si tratan de dejar la palabra marica como muletilla he trabajado en eso entonces ofrezco disculpas a ver si ofrezco muchas disculpas no me gusta usar esa palabra para esa expresión pero ahora ofrezco disculpas por eso así es este país o sea eso es lo que consumimos eso es lo que consumimos o sea es el tipo de basura así de pendejadas y por eso gracias a que nos damos cuenta que la gente consume tanta mierda es que es tan podcast como este que por ahí ya me han dicho que lo escuchan y acá son más personas que lo escuchan y me siento putamente feliz y putamente orgulloso porque espero que este mensaje les llegue y síganme diciendo chichitas no pues eso o sea como retomando eso como por ejemplo lo de los Alemania Alemania tiene su pasado nazi pero pues uno no los ve van agloreándose o lucrando a través de eso pues ellos entienden que eso fue una época de horror y que la gente no le gusta eso o sea y acá Colombia pues el narcotráfico pues en cierta forma no o sea no genera terror así como si fueron los nazis pero pues también generaron violencia o sea acá el narcotráfico el cartel de Medellín y yo digo el cartel de Medellín porque es el único cartel que conozco porque pues lo he dicho es el como el que más logra impactar y es el famoso y como yo consumo el resto de series de narcotráfico entonces no conozco que otras cosas entonces el cartel de Medellín logró aterrar a todo Medellín tuvo influencia también en Bogotá o sea fueron épocas de terror y todo y la gente no le gusta estar recordando eso porque también hubo gente que murió ahí mi papá mi papá no les voy a decir mi papá pudo haber muerto ahí mi papá el papá el papá de mi papá pudo haber muerto ahí o sea cualquier cosa y estar viendo siempre que Colombia la imagen que produce desde eso es como ya ya déjenme descansar déjenme tengo un comentario muy curioso cuando la 26 estaban toda destruida porque no la terminaban por este tema de los nudes Alfredo el donante de esperma el que originó mi existencia ahí lo metió un amigo que es escritor que se llama Iván él tenía unos amigos que venían como de extranjeros no sé si de Estados Unidos o de España no me acuerdo que tuvieron que pasar por ahí que se sorprendían y que dijeron Iván ¿qué pasó acá? ¿esto es a causa de la guerra? imagínense es la imagen que tiene nuestro país de tanta vida que vendemos de que la guerra contra el narcotráfico y la guerra con las guerrillas es lo único que tenemos en el país que es una realidad pero hay que manejarla en torno a muchas otras cosas y a muchos cambios que se tienen que dar por ejemplo qué interesante que hicieran una serie sobre una miniserie sobre yo qué sé sobre los líderes sociales por ejemplo sí eso me parecería eso podría ser o sea parece con la cantidad de líderes sociales que a diario salen que a diario matan ajá o sea yo digo listo no centrar la historia o sea podemos tocar el tema de la violencia de esta forma o sea no centrarnos en el que ah es que sí pues madre es el que me está dando problemas lo voy a mandar a matar sino como que yo soy el líder social esta es mi lucha pero al final mi vida se apagó por la violencia o sea listo miniserie cada capítulo de un líder social cuál fue su lucha cómo la hizo qué logró hacer y al final no pudo porque la violencia siempre nos tiene jodidos por ejemplo pues ya para cerrar mi argumento de Alemania la única serie alemana que yo conozco y pues que haya visto es Dark que pues bueno es ciencia ficción no sé es ficción no sé si alcanza a clasificar como ciencia creería que sí pero pues uno dentro es una serie alemana ¿eso tiene magia? pues magia no creo que es ciencia ficción según que te has explicado como por la ciencia ¿no? como por vainas raras no sé tenemos que mirar algo raro igual es Dark Dark es una serie que transcurre en Alemania pero pues tiene tres temporadas y en las tres temporadas en ningún momento se hizo referencia a los nazis ni nada incluido y teniendo en cuenta que Dark es una serie sobre viajes en el tiempo ajá y no y no y no tal vez hacen algún apunte pero es que no lo hacen como tal vez de pronto algún desarrollo científico de pronto de la época pero nunca hacen ambicionar a los nazis como fuimos nazis fuimos asesinos fuimos esto somos malos ¿no? se centraban solo en algo en la ciencia y en lo que sucedía con relacionar a viajes en el tiempo no les interesaba contar más y es una muy buena serie demasiado sin necesidad de presumir su su logo su embástica es que se llama esa vuelta y decir ¡ay! fuimos asesinos ¡miren la cámara de gas! los campos de concentración abandonados allá en el fondo no, nada no hay cagada somos un pueblo alemán que viaja en el tiempo y tiene sus propias crisis de pueblo y fue suficiente para contar una muy buena historia exacto pero bueno chiquito tenemos que cerrar quiero que nos dé su reflexión sobre todo este contexto político que me sale alquilar a la gente basándose en la película en lo que le quedó en lo que quiere transmitir parce que en serio me da rabia y unas ganas de llorar de impotencia de todo al ver que que la lucha que ha tenido Colombia sigue siendo la misma lucha todos estos años que nada ha cambiado que seguimos en la inmunda y todo o sea lo que dije al principio o sea que tengo esperanza en que podamos lograr hacer un cambio pero pues da rabia y eso todo eso el ver que tanto tiempo ha pasado y no hemos podido hacer nada por eso o sea que que las vainas siguen igual y todo y que pues igual que la que está el discurso de que es que en la mesa en la casa no se puede hablar de política porque es que la política agrede y daña a la familia es que a mí no me interesa la política parece la política es educación la política es religión la política es salud la política es arte la política es cultura no hablar de política es no hablar de nada la política toma decisiones que me afectan a mí que afectan la salud que afectan en la casa en la casa hacemos política exacto o sea la política no podemos despolitizarnos porque es que la política está en todo está bien está bien no hablemos de políticos que la mayoría de las personas dicen que hablar de políticos y hablar de políticos es lo mismo porque es que es que Petro es que Uribe es que Fajardo que es que bueno un montón de personas entonces no hablemos de las personas hablemos de los problemas que tiene el país hablemos de cómo poder solucionarlo hablemos de la persona que puede solucionarlo quién de estas personas está tratando de solucionar eso eso es hablar de política de una manera sana comparte el pensamiento de Sergio y si y si la política es religión y si la política es arte y si la política es muchas cosas la política está todo el tiempo en la casa Anita Tijux Anita Tijux mi rapera favorita le dijo alguna vez que ella no quería su intención era involucrarse en política pero que era posible involucrarse en política y menos cuando sus papás nacido en Francia porque sus papás fueron desterrados por la dictadura de Pinochet menos cuando ella da el argumento siempre que decía cuando tú estás hablando con tu cuando estás hablando chismes con tu vecina ya estás haciendo política hasta que usted acaba de hablar acá de Teresa Brasil así se hace política hablando del otro tomando decisiones sobre el otro por moviendo mi pensamiento y derrochando derrochando ideas negativas del pensamiento del otro la política sí forma parte de todo creo que necesitamos culturalizarnos educarnos bastante en el tema hasta que vienen elecciones a todos por favor sepan elegir hay publicidades muy bonitas hay esas publicidades que son la mierda que digo que hay diseñadores que les pasa pero miremos propuestas miremos de pronto calidad de persona miremos pasado miremos ideas miremos qué se puede hacer arriesguemos a la oportunidad de alguien que nos llame la atención por sus propuestas por sus ideales para seguir eduquemos a nuestra familia eduquemos a nosotros mismos además por un cambio para el país de verdad y era obvio que este episodio al tratarse de esa película iba a tener un contexto político porque básicamente de eso se trata de eso se trata de un episodio muy político o sea básicamente de eso se trata no somos expertos eso quedó claro pero si somos un joven y un joven adulto que quieren que quieren cambiar muchas cosas yo como padre quiero tratar de dejarle un mejor país a mi hijo en caso de que no me vaya del país quiero dejarle un mejor país a mi hijo o al menos un país al que pueda volver un país al que se siente orgulloso volver y diga que quiere regresar a este país que quiere estar acá es que bueno pensemos y tomemos buenas decisiones y bueno esto es para despedirnos espero que les haya gustado a quienes llegaron hasta este punto bueno Sergio despídase de la gente llegue a sus redes sociales y lo que quiera bueno gente muchas gracias por escucharnos disculparán el adoctrinamiento político que se les dio acá pero pues es necesario Colombia está pasando por un momento difícil tenemos que empezar a pensar con con raciocinio y no dejarnos llevar por lo que otros dicen o por lo que dirán y nada tenemos que ponernos ahorita las pilas para poder lograr el cambio que todos queremos en Colombia ahorita las hay elecciones al Senado y elecciones a algunos precandidatos para ya definir los candidatos a las elecciones el 13 de marzo por favor pónganse pilas con eso lean propuestas no se dejen guiar por los partidos por lo que dirán dicen unos de otros lean las propuestas por favor elijan con sabiduría y nada mis redes sociales pueden encontrarme en Instagram como checho la última es un cero punto 98 también eso es como mi cuenta donde pueden ver más contenido friki pueden seguir mi cuenta de ilustrador pulco rayal piso art allí subo mis ilustraciones y y ya bueno a todos espero que les vaya muy bien este es otro regreso aquí con el compañero Sergio Andrés estamos haciendo un montón de cosas interesantes y muy divertidas esperamos que les gusten estos episodios que hemos hecho de preguntas y respuestas unos saludos para todos ya saben que en el blog del podcast pueden leer cosas como el análisis de Gil Hounds que lo vamos a sacar pronto en audio es muy bueno en el que nos cuentan que realmente todo es resultado de enfermedad mental y de trauma también tenemos el análisis en texto de Harley Quinn de Invencible de todas estas cosas que hemos ido sacando gracias a nuestra compañera Ginger saludos a a Ginger a Luis a Gustavo si nos está escuchando a David Villamizar a todos los a todos los que nos escuchan me tienen que recordar quienes son para poder darles mis saludos mi redes sociales bueno ahorita quiero promocionar más que toda la de TikTok que estoy haciendo un montón de pendejadas mi meta es llegar en lo posible a mis seguidores lo más pronto entonces así que síganme como Nodier Jojo y básicamente en todas las redes sociales salgo igual videojuegos todo salgo igual Nodier Jojo soy un puto libro abierto con un montón de errores pero abierto al fin y al cabo en mi cuenta de ilustradores ilustrajojo y bueno y las de la friki señal que son friki señal le friki la segunda es una ye la primera es una i latina y senal pueden poner nombre redsocial.com slash frikisenal como les acabé de decir entonces nos quieren el buscador friki señal la fotico es un loguito de un micrófono con la cara de el gigante exacto entonces bienvenidos a la friki señal espero que les guste este es un barril donde entra todo tipo de análisis todo tipo de cosas somos un libro abierto para propuestas para opiniones pueden enviarnos si quieren sus audios quieren pedir participar estamos abiertos y bueno Sergio fue un placer compartir con usted el día de hoy gracias señor Camilo espero que les vaya muy bien y elijan bien no seamos tan pendejos de verdad parecimos pelos del culo que solo porque estamos en un lugar oscuro creemos que no podemos tener una mejor vida no mi hermano o sea todas son las más vulgarias que las del mundo pero incluso en el placer esa zona se disfruta o sea usted tiene no importa donde usted venga usted tiene derecho a un mejor país tiene un mejor derecho a una mejor nación a más derechos a más cosas así que por favor por favor por favor elijamos bien merecemos de verdad algo mejor aunque nuestro presidente sepa jugar fútbol aunque nuestro presidente sepa tocar guitarras aunque nuestro presidente sepa hacer un montón de pendejas uno es el presidente que necesitamos necesitamos a alguien que tome buenas decisiones mejores decisiones que tenga al menos un mejor concepto sobre lo que el país necesita porque ¿a quién me recuerda? ¿A Duque? ¿A quién? al presidente de 31 minutos al osito de peluche parece no me acuerdo de él sí que siempre sale haciendo es como tocar la guitarra lo muestran y es como ver a Duque está en una conferencia importante sale con la guitarra que dice tienes que ser formal y cortés cortándote el pelo una vez por mes y ese es el alcalde presidente de ahí de 31 minutos ese es Duque ese es Duque Duque es ese puto oso ¿me te voy a decir, checho? que no, se me olvidó perdón bueno, entonces los dejo y aquí se apaga la friki señal por el día de hoy adiós no, 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 no